Continuamos con Sololev, hoy tenemos un nuevo capítulo de profesionales en nuestra liga, en nuestra liga esperanzina, jugadores que han llegado a primera, con una extensa carrera en primera, y bueno, hoy tenemos uno que no es la excepción. Bienvenido Mauro Olpitu Cejas. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo vas pasando estos días de encierro? Muy bien, bien, remándola, la verdad, tomando conciencia de la situación en casa, con la familia, disfrutando de otras cosas, que a veces uno tiene una rutina y no se da cuenta, pero bueno, lo importante es que salgamos todos juntos de esta situación, ¿no? Como país. Totalmente. Contanos un poco Mauro, ¿cómo fue que vos llegaste a Sarmiento de Humboldt? Mirá, se dio, se dio que a veces las casualidades, el destino, uno a veces lo va marcando por su carrera. Yo se da de ir a Sarmiento de Humboldt por Nacho Fogletti. Nacho Fogletti lo llama Ricardo Pancaldo, yo lo tuve Ricardo Pancaldo en Racing de Córdoba, en el Federal A, y ahí hice buena relación con Ricardo. Nacho lo llama Ricardo, bueno, un poco se había lesionado un jugador de Sarmiento, pueden incorporar a uno, y dice, mirá, estamos buscando un volante, tipo un gancho, y siempre hablaba con Ricardo Nacho, y Ricardo le dice, está el pico ahí, dice, ¿qué pico? Le dice, bueno, Mauro César, dice, ah, sí, sí, lo conozco, dice, no, hombre, pero va a querer venir a jugar la Liga Esperanzina, Ricardo, sí, y ahí me llama Ricardo, y me dice, mirá, está la posibilidad para que vayas a jugar la Liga Esperanzina, dice, te va a venir bien, no vas a quedar parado, vas a seguir haciendo lo que te gusta, y la verdad que se dio, bueno, fui por tres partidos, Nacho y el Galle también, Juan Magalle, Gallegos, también los dos fueron prácticamente los que hicieron el esfuerzo para los que se movieron con el pase, después el arquero también, el Chara también, y la verdad que más que nada Nacho, Juan Magalle, el Chara, todos ellos se movieron para que se pueda dar lo de mi pase, porque, bueno, al principio, bueno, dice que tienen que presentar distintos papeles en la Liga, que esto, que el otro, y la verdad que yo estoy muy agradecido a esos dos, a esos tres, por todo lo que hicieron, pero obviamente el principal fue Nacho porque fue el que se movió en todo momento y fue el que hizo todo, la verdad que agradecido con él, y bueno, y después yo estuve jugando tres partidos, la verdad que bueno, después quedamos afuera, no se vieron las cosas como uno quería, pero bueno, en lo personal la verdad que encontró un grupo bárbaro, gente muy buena, muy honesta allá en Sarmiento, y bueno, y ahora se vio la posibilidad de renovar y seguir ahí, y la verdad que muy feliz de estar en Sarmiento con gente buena, es lo importante que a veces no encontrar en el fútbol, ¿no? Totalmente, ¿qué balance haces de, bueno, fueron pocos partidos, pero de lo poco que te tocó jugar, te sentiste cómodo, te pudiste adaptar rápido a la liga? Sí, la verdad que sí, me sentí cómodo, obviamente en el primer partido me guincé el tobillo, después los otros dos los jugué igual, sabemos que a veces se deja pegar un poquito más, pero está lindo, la verdad, a mí me gusta la liga esperanzina, nos quedamos con ellos ahora amargos porque sabíamos que teníamos para dar un poco más, pero bueno, no se vio, no se vio de la manera que uno quería, pero como te digo, uno siempre aprende de todas estas circunstancias a veces que pasan, y la verdad que te vuelvo a repetir muy contento de conocer a todo este tipo de gente, ¿no? ¿La ves que es una liga competitiva? ¿Cómo la notaste? Sí, la verdad que en los pocos partidos que jugué, como que cada equipo tiene su maña, su manera de jugar, entonces la verdad que a veces te agarra un equipo con jugadores de mucha experiencia, que pueden manejar el partido, a veces yo creo que es un poquito inteligente y quizá juega un poquito más agrupado, más en conjunto, pueden salir las cosas mejor, no hay que darle bola a la pelota para todas esas cosas que obviamente uno puede sacar ventaja en la liga, pero se hizo una liga linda, competitiva, hay lindas canchas para jugar, la verdad que es muy linda. Y sobre el formato que tiene, sobre el formato de campeonato que tiene, ¿qué opinás? Porque es un tema que siempre, que todos los años se renueva en la liga y que se debate todos los años, ¿no? Sí, a mí se me hizo un poco raro, yo a veces mucho no lo entendía, yo siempre andaba contando a Char, a Nacho, y bueno, y que pasamos muy bien jugando, y cómo le digo quedamos afuera, le digo, porque si nosotros estábamos en la tabla general, teníamos más puntos de ellos, quedábamos afuera con Argentino Frank, creo que fue, bueno, empatábamos, quedábamos afuera, viste, en medio se me hacía un quilombo porque no entendía bien, viste, claro, son dos grupos, ahí me explicó, y bueno, pero cada vez, viste, se va renovando y bueno, uno, yo como jugador siempre me adapté a todos los dispositivos de millones, y la verdad que sí, bueno, a veces la liga lo decide, creo que el jugador tiene que estar predispuesto a adaptarse, y bueno, y luchar contra eso, y si vos sabés que uno quiere conseguir cosas importantes, tenés que ganar a todos, es así, con el lamento que haya es lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo se dio tu renovación, Pitu? ¿Cómo? ¿Te tuviste que plantear muchas cosas? La verdad que yo estoy en una etapa de mi carrera, que es como la personal, me cansó un poco de, no sé si se llama lo remediar, un poco de fútbol, viste, porque el último equipo que estuve fue en el federal, ah, en Racing de Córdoba, sucede bastante, a veces ir a ver con los dirigentes, uno por ser referente, viste, peleando por los compañeros, y obviamente en el federal hay mucha precariedad, digamos, en el sentido de, a veces hay muchos compañeros que trabajaban y también jugaban al fútbol, entonces, la verdad que yo pasé muchas cosas de chico y, y la verdad que, bueno, a veces por, por saltar a hablar por ellos, que eso uno como referente, eh, siempre a veces paga los platos rotos, fue en el único equipo, y me terminé gastando, después, antes de irme de Unión de Santa Fe, también, no, no se dieron las cosas como, como uno quería, eh, alguno, los dirigentes, quizá de Unión no se manejaron de, de la manera correcta como yo me manejé con ellos, y me quedó ese sabor amargo porque yo sabía que podía haber jugado acá en Unión con el equipo que, quizá había armado mayor en ese momento que yo me voy, pero bueno, eh, lo bueno que yo recato que Leo en su momento vino, me lo dijo de frente, que no me iba a tener en cuenta, y creo que hay cosas buenas que rescatar, es lo mejor que le puede pasar a jugar el fútbol, y después, bueno, llegó un momento de desgaste, el fútbol, yo soy consciente que es presente, para jugar el fútbol argentino tenés que estar, no, cien puntos, mil puntos, físicamente, y obviamente yo tomo algunas molestias cuando vine a Unión, y bueno, entonces todo eso, viste, se fue gastando, y yo ya estoy en una etapa donde quiero disfrutar, yo sé que todavía puedo jugar el fútbol, quiero disfrutar, y yo lo me encontré en Jarmiento como, como una, una familia, más que nada, gente conocida, muy buena, gracias, te lo voy a repetir, a Nacho y a Ricardo, que bueno, se dio las circunstancias, pero nada, agradecido a su hijo con Nacho, y bueno, y después que terminó el torneo, y yo, Chara me habló en su momento, y dijo que pensaba hacer, y me dice, mirate si viene algo mejor para vos, agarralo, y dice, no, adiós, gracias, adiós, yo estoy en otra etapa en mi carrera, y quiero disfrutar, yo sé que tengo mucho para dar, y quizá para enseñarle a los más jóvenes, ¿no?, por la vivienda de cada uno, y entonces, hay un lindo grupo, le digo, y me gustaría seguir, si sea la posibilidad, y decir, ¿cómo no te vamos a querer, me decía, dice, y bueno, después te dio, de ahí que hablé con todo el presidente, y bueno, lo cerramos, en dos minutos, de lo que yo quería, justo en ese momento, Rata, también se retiraba, y bueno, me dijo que también hablé con él, le dije que quería seguir, que más que nada, quería seguir en el club, y bueno, la verdad que se dio todo rápido y fácilmente. Claro, ¿se libera en algún sentido el jugador, me refiero a ustedes, que por ahí vienen, como decís vos, de tener que estar siempre a mil puntos para poder jugar en el club, en primera, ¿se libera un poco cuando llegan a la liga? A ver, no te digo de que no quieran ganar, por ejemplo, pero ¿se liberan en las comidas, en por ahí bajar las cargas de los entrenamientos, o cómo se manejan? No, mira, yo siempre trabajé, traté, entrené al 100% que me dé mi cuerpo, digamos, y lo sigo haciendo lo mismo en la liga perencina. Obviamente, quizá es un poco menos estresante, porque la realidad no es tan profesional, pero uno lo vive profesional como lo vivió siempre en su carrera. Digamos, yo voy a entrenar y vamos tomando mate con los chicos, y la verdad que uno lo disfruta, trata de ir un ratito antes, si se puede, como lo hacía en su momento. Lástima que me quedo un poco lejos, pero bueno, tratamos de adaptarnos, pero la verdad que uno se lo toma de la misma manera. Uno cuando después está entrenando, hacer reducido, hacer fútbol, ya te olvidás que quizá es una liga, como no es profesional, me entendés, pero uno lo toma de la misma manera. Y la verdad que, como te digo, quizá a veces, como decís vos, en las comidas te podés cuidar, o un poquito menos, pero yo la verdad que lo sigo tomando de la misma manera, porque uno todavía tiene expectativas y tiene sueño de poder seguir coquetando algunas cosas. Vos recién mencionabas justamente esto de tratar de poder ayudar y enseñarles o aportarles algo a los más jóvenes. ¿Cómo ves la forma de trabajar en ese sentido en el fútbol argentino? Vos que estuviste en varios lados. Bueno, la verdad que es bien. La verdad que es bien. La verdad que es bien. Es todo bien. Te digo, ¿cómo era que me hiciste la pregunta? Disculpamos, ¿qué te llamó una mujer acá? ¿Cómo ves que se trabaja en lo que es las formativas, tanto en la liga esperanzina como en el fútbol argentino en general? No, la verdad que se trabaja más o menos igual. Yo digo, nosotros estamos con el profe, con Fernando, y la verdad que el profe trabaja muy bien. A mí me sorprendió la manera de trabajar de él, digamos, porque no lo conocía en eso tenía. El profe tiene trayector y estuvo con un equipo, bueno, de primera edición y ahora volvió también a trabajar con Domínguez en Colón. Y la verdad que el profe trabaja muy similar a lo que trabajaba en primera edición. Obviamente, a veces, cuando uno hace espacio reducido a otras cosas, hay diferentes intensidades. Entendé que quizás cuando estaba en primera edición uno lo veía, ¿no? Obviamente son los reducidos. Y en esas cosas trato de inculcarle a los más chicos que traten de trabajar al máximo y como realidad el partido. Que a veces quizás en esos aspectos no es tan profesional. Pero ahí depende más de cada jugador, ¿no? Entonces uno trata de contagiar y de resolver de la misma manera como cuando estaba en un equipo profesional. ¿Te gustaría dirigir después de que cierres tu carrera acá en la Liga, en divisiones inferiores, para aportar un poco tus conocimientos? ¿O cómo te ves una vez retirado? Sí, la verdad que íbamos a dar la posibilidad de volver a arrancar a hacer el curso con Nachito Foblet y te voy a repetir. Así que él también quería meter a hacerlo el rato. Y la verdad bueno, con todo este parate no se dio. Después, bueno, no sé si no tuviera la posibilidad de incluirme, pero me gustaría hacerlo, obtenerlo y después ver que se puede llegar a dar. Bien. Tu idea, vos me dijiste que estabas en otro momento de tu vida donde ya estaba un poco cansado de lo profesional, por así decirlo, ¿es cerrar la carrera en Sarmiento? Sí, la verdad que me gustaría. Yo te digo, uno hoy tiene 34 años y si Dios quiere se puede dar la posibilidad de seguir jugando ahí. Pero bueno, yo me lo tomo como me lo tomo siempre en mi carrera. Lo tengo que demostrar en Sarmiento para poder seguir año tras año ahí. Yo hoy por hoy, quizá uno no, porque tiene un nombre o la trajectoria que tiene, puede decir, ah, me gustaría retirar mi Sarmiento porque el día de mañana en el torneo capaz de no te va bien y bueno, y las cosas no se pueden dar. Entonces, de seguir, ¿no? Pero bueno, ojalá, ojalá que te pueda dar. Lo que también uno a veces piensa, dicen, 34 años, uno jugando y vienen y te ven por esas veces, a los chicos lo recalco y les digo que uno nunca sabe quién te puede estar viéndolo en un partido hasta en un entrenamiento. Entonces, siempre mi prioridad y mi sueño futbolístico fue retirarme en primera división. Yo sé que estoy lejos de esa expectativa, me cansé de renegar, pero ¿quién te dice que en el día de mañana juego en hoy en Sarmiento? Y no sé si hay la posibilidad de retirarme en otro lado. Pero bueno, uno tiene esos sueños y creo que es lo que lo mantiene vivo y es lo que lo mantiene a la mente tratando de dar lo mejor en cada partido. Pero bueno, la realidad hoy por hoy es otra. Yo estoy en Sarmiento y la verdad que pienso ir día a día y partido tras partido. Esto cuando termine el año vamos a ver si seguimos o no seguimos. Pero creo que la prioridad ahora es todavía que se calme todo esto y no más. Como digo, vamos aquí como país para adelante y que volvamos a entrenar porque se extraña un poquito. Totalmente. Como para ir cerrando, Mauro, vamos a terminar con un ping-pong cortito. Voy a sacar un par de preguntas porque dos preguntas eran la mejor cancha y la peor en que jugaste de la liga, pero tuviste pocos partidos. Así que no sé cómo ves eso de tu punto de vista. No, no, no. La verdad que ahí no sabría qué decirte porque fue en Sarmiento y ahí en Argentina. Claro, muy poco, muy poco. Bueno, mencioná los clubes que pasaste en tu carrera. Bueno, salí de Temperley, después de New South Boys, después de Tecos en Guadalajara, San Martín de Porres en Perú, en Lima, la Universidad de San Martín de Porres. Después vuelvo a Tecos, después me fui a Monterrey, Pachuca, Santo Laguna, Morelia y Polna. Unión de Santa Fe, Racing de Córdoba y Sarmiento de Umba. Perfecto. ¿Algún compañero o, bueno, rival, también has visto poco, pero algún compañero que te haya sorprendido por su nivel? La verdad que había un chico, no me acuerdo el nombre, jugaba arriba, creo que cuando jugamos allá en Atlético Frank, creo que era, contra ellos, que quedamos afuera, uno que jugaba medio de engancho. El 10 creo que era, no me acuerdo, unos surditos, creo que era. Sí, yo respecto a Liga Esperencina también soy bastante nuevo, pero bueno, Atlético de Frank tuvo los dos goleadores el año pasado, con Cervantes y Alí, tal vez hayan sido alguno de ellos. Yo era uno chiquitito, rapidito, la verdad que me sorprendía, obviamente, como yo digo, hay mucho talento en la Liga Esperencina, el tema es que, obviamente, por no tener una inferior y conceptos básicos del fútbol, la verdad que juegan más con su talento que con otras cosas tácticas, no realmente. Bueno, y por último, como para cerrar, un consejo que tenga para los chicos, para los chicos que estén en inferiores de la Liga, que por ahí también sueñan como todos llegar un día a primera, pero no se les hace fácil por el solo hecho de ser del interior. No, lo básico es lo que siempre hay que trabajar en silencio y con humildad. Yo creo que si uno trabaja de esa manera y tiene sueños, cuando uno tiene hambre de gloria, de sueños por triunfar en el fútbol, que es lo que le gusta a uno, yo creo que si uno tiene esas metas, después tiene que trabajar y dejarlo todo, en cada entrenamiento, en cada partido, porque yo soy de los que piensan de cómo se entrenan, se juegan. Y la verdad que te voy a repetir, uno nunca sabe quién te puede estar terminando. A mí me pasó de chico jugando una final de inferiores en sexta división, yo derrumpé la, quedamos afuera, perdimos dos a uno, y después viene una persona que trabajaba con Sister Pires, que fue el representante primero que tuvo Maradona, y me dio y me empezaron a representar con 15 años. Entonces, y era una final de interior, y uno nunca sabe. Entonces, por esto yo le digo a los chicos, que si es lo que les gusta, tienen que tener ese hambre de gloria, ese hambre de triunfar. Entonces, si ellos tienen ese hambre, ese sueño, después que entren, me dejen todo por el fútbol que los van a invitar. Totalmente, muy bueno tu consejo, Mauro. Bueno, agradecerte de mi parte por este rato que nos brindaste, por dar a conocer tu manera de ver el fútbol, y bueno, desearte un buen año cuando todo esto pase, y arranque, desearte un buen año ahí en Humboldt. Bueno, bueno, no, muchas gracias a ustedes, así que bueno, acá estamos en contacto por cualquier cosa que se les ofrece, y bueno, un abrazo grande. Ahí pasaba Mauro, el pitus cejas por solo el F, y por la sección de los jugadores profesionales en nuestra Liga Esperanzina.